Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más dentro de Call of Duty Mobile Y el día de hoy les traigo nuevamente un fusil de asalto, una de las armas que tanto me gustan a mi Tenemos la HVK-30, por aquí la tenemos, por aquí lo pueden corroborar Y antes de pasar a ver todos los accesorios que carga esta arma No olviden dejar su like para seguir apoyando este contenido Para seguirme motivando a traerles más contenido, más videos También no olviden suscribirse si no lo están y si ya lo están, revisen si tienen la campanita activada Para no perderse ninguno de mis videos También les recuerdo que abajo en la descripción están mis redes sociales y las de mis amigos por si gustan seguirnos Les aviso que en TikTok soy bastante activo por si gustan darse una vuelta por ahí Y dicho esto, vamos a ver cuáles son los tan apreciados accesorios a los que mucho les interesan Le ponen pausa, le toman una captura y siguen jugando si así lo desean Y las personas que decidan quedarse, vamos a ver cuáles son estos accesorios Aquí le tenemos una culata Strike T-MIP Un cañón con silenciador integrado y pesado YKM Vaya nombre que le pusieron Láser táctico OWC Una empuñadura frontal de Ranger Y una recarga rápida para la munición Vamos a salirnos de acá, vamos a ver los modos que hay Y vamos a ver qué tal nos van estos modos Tenemos 10 contra 10, zona de descenso, jovexomil y control Vamos a jugar estos últimos dos, a ver qué tal nos va este mapa No estoy seguro si ya lo he jugado Y control, creo que ya lo jugué una vez Creo, no estoy muy seguro, así que vamos a ver qué tal nos va Quiero ser MVP, quiero ganar, a ver si se logra cumplir estos deseos Y una vez dicho esto, y como ya es tradición Habrá un corte y ya regresamos Que nos encontramos en nuestra primer partida del día de hoy Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver si logramos ganar Vamos bastante bien, yo digo que sí ganamos Vamos ganando 3 a 1 Este que está haciendo, tanta vuelta que da Tanta vuelta que da, perfecto Y me marca asistencia, alguien me robó Alguien me ha robado Bueno, aquí tenemos a este, muerto La pudo haber negado, pero como que está explorando el mapa Por algún motivo Quizás es su primera vez en este mapa Vamos a matar a este Nuevamente, asistencia, mis compañeros Pues, me gustaría que mataran Y no estuvieran robando mis bajas Vamos a negar esto Y confirmamos la otra Por aquí no viene nadie, parece Bien, 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 gente Bien, bien, gente Vamos a matar a este que está por aquí Perfecto Tenemos a su amigo por aquí Que me ayude a mi compañero Perfecto Ahora si no me enojo Me ayudó Claramente me ayudó esta vez Me pude haber muerto Si lo intentaba matar yo solo Por allá vi que se tiró uno ¿Puedo entrar por aquí? Sí A este mapa ya lo he jugado un par de veces Pero no me recuerdo muy bien Aquí anda alguien con Fennec Duales Bueno, por aquí no miro a nadie Otra vez este Esta vez sí me logró matar Venía con un compañero Vamos ganando 13 a 11 No sé ni cómo Esto se está poniendo bueno Ya se está poniendo bueno Vamos a negar esta por aquí Sale un Chucho ¿Es compañero? ¿Chucho es compañero? Sí, va Sí, sí, sí Es compañero Yo me asusté Me asusté Dije Se jugó Que no me vino a atacar Por algún motivo Confirmamos esto Nos agachamos Nos cubrimos Recargamos Y seguimos Perfecto Recargamos balas Por aquí viene alguien Lo mato por la espalda Me quieren matar también Me lograron matar por la espalda Y van a negar las dos bajas que me hice Si no estoy mal Las negaron ¿A bien la confirmó mi compañero? Parece que sí Eso me gusta Confirmó una Eso quiere decir que la otra la negó Fue en vano mi muerte Entonces Bueno Medio en vano Porque todavía Confirmamos una Aquí puedo confirmar una Sin ningún problema Confirmamos dos Estoy confirmando Más de lo que estoy matando Si no estoy mal Por aquí hay otra Lo interesante es que vamos a lograr ganar Y yo casi no voy a participar Eso ya no me está gustando Yo quiero participar Quiero ver si logro quedar MVP En esta partida Si gano y quedo MVP Ya cumplí mi meta del video de hoy Me mataron y mataron a mi compañero Lo bueno es que mataron al de Al de las Fennec Duales Vamos ganando por una gran diferencia Unos 11 puntos 12 ya Y subiendo probablemente Probablemente Se queden como en 25 bajas O algo así Lo malo es que mis compañeros no confirman Eso ya lo estoy viendo Y me agarra a mí también el carro Por querer ayudarle A mí también me cayó el carro Me matan Muy buena gorda Es la que carga este jugador Está bastante buena Me mata de buena distancia Este de la torreta Todavía lo mato Y no me logré salvar Estamos a 5 bajas de ganar A 5 bajas Bueno confirmar 5 bajas No hacerlas Porque esto es baja confirmada De nada sirve matar Si no las vamos a confirmar Por aquí que hay un escudo Y se me hubiera gustado destruirlo Pero no puedo La confirmo No me dan las balas No me dan las balas Para mi Mi lanzacohetes Me quiero matar por la espalda Y lo lograron Una baja Esto ya se está poniendo bueno No quiero que nos alcancen Voy a ver si yo la hago O la hacen mis compañeros Perfecto Logramos ganar Ya no me estaba gustando Nos estaban alcanzando 2285 Unos 400 puntos de diferencia Omitimos aquí 9 bajas 10 se hizo el tercero Y 31 El primero es lo que yo les decía Estaba confirmando Más de lo que yo estaba matando 12 confirmadas 4 negadas Vaya diferencia Vamos a cambiar de modo Vamos a jugar controles Pero hacer más bajas Quedar en BP Y vamos a ver Que tal nos va En esta ocasión Habrá un corte Y ya regresa Y nos encontramos En nuestra segunda partida Del día de hoy Nos encontramos En el mapa de asalto Jugando el modo de control Captura o defiende el objetivo Siempre apareces en tu base El equipo Que decían No sé Algo de vidas No terminé de leerlo Hay que matar O algo así Capturar Si no estoy mal Algo así era esto Entonces Venimos por aquí Tomamos Hay que tomar Tres veces esto Y al tomarlo Creo que ya no pueden Revivir tanto Podemos revivir Un total Todo el equipo Un total de 20 veces Y ya me morí ¿De dónde? Ah ya lo vi Ya lo vi Logré tomar un punto Que es lo importante Vamos Mal 16 a 18 Reapariciones No es nada bueno Me voy a quedar De este lado Porque aquí logro tomar yo Sin que me maten Me tendrían que matar Por aquí atrás Entonces yo me quedo Por aquí Alguien está disputando Conmigo Y ya me mataron Tenemos menos Reapariciones Que los rivales No sé cómo esperan Que ganemos Yo Mi intención es Es tomar Capturar Pero no me paran De matar O por la espalda O intentando Capturar Solo Contra mucha gente 11 11 16 Esta ronda Creo que ya la perdimos Y si se necesitan Dos rondas Para ganar Vamos a intentar Matar a este Perfecto Una baja ¿Qué hago? Mi primera baja Creo yo Segunda baja No lo sé Es de las primeras Vamos a irnos De por aquí No me está gustando Nada Esto Quiero otra Cubrirme aquí Con el carro Perfecto La zona P Capturada Solo hace falta La A Tenemos 7 Reapariciones 15 Tienen Los rivales Tienen Muchísimas Más Ya tenemos 6 Y Vamos cada vez Para menos Que se muera este ¿Y quién me mata ahora? Qué asco Qué asco Y no puedo revivir Estamos perdiendo 1 a 0 Cambio de bando Ellos tienen que Capturar nuestros Puntos Si lo logran hacer Perdemos O nos tienen que Eliminar a todos Un total de 20 veces Las 20 Reapariciones Que tenemos Hay que defender Y Esto va a estar Complicado No sé Qué vamos a hacer Yo me voy Por aquí arriba No me quiero morir Quiero intentar Matar Hay un compañero Que sí logró Hacerse unas Bueno Varias kills Estando él solo Él fue el héroe Digámoslo así De la partida anterior No logramos ganar Pero Sí que hizo bastantes bajas Lo cual Es bueno Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Vengo por acá Vengo por acá Muerto Perfecto Ya hice una baja En esta ronda Ya hice una baja Ya que la anterior Creo que también hice Una Nada más O dos Bueno de dos Creo que no pasó Que salga Que salga Que salga Y se me va A un toque A una bala Literal Una bala Y me espera Todavía el asqueroso Y me mata La zona Nos están meneando Nuestros compañeros El día a día De jugar con Con randoms Esto suele pasar Siempre Nadie está Capturando Perdimos un objetivo Compañeros más Tontos Los que tengo La verdad Solo el Que les digo El que va a ser MVP Estoy seguro Que va a ser MVP Una baja Logré hacer Me mataron Dos veces Nada más Dos veces Hice lo que pude Pero cuando se juega Con randoms Esto es lo que sucede Quedé en segundo lugar Dos bajas Nada más Este jugador Debe aquí Sir Lockbrook Fue el que se hizo Nueve kills Era de los últimos Que quedaban Fue el único Que jugó bastante bien Mis compañeros Jugaron mal Y yo también Pero vamos a dejar El video por aquí Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Dejar su like Suscribirse Si no lo están Activar la campanita De notificaciones Y yo paso A despedirme Con la siguiente frase Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao